Este domingo a las 7 y 30 de la mañana en Hablemos de Cooperativismo vamos a tener el gran sorteo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COP Centro Limitada nuestros expositores con temas importantes vamos a hablar también acerca del hacker ético aquí en el Ecuador muchos temas más aquí por la señal de RTU